¡Memo! Yo, este memo va y te presento a uno que es mucho más salvaje que tú Tocando solo las mejores y de una fiesta Así se hace un momento Y ya llegó un piquelito así que montala Con bocorillo dale montala La que te ponga provocado dale montala Dale con hacer tus paus nena montala Y ya llegó el nene al canel montala Con bocorillo dale montala Tranquilo papi que yo si se montala No sobra flow demasiado pa animarla Y ya llegó un miguelito como si otra montala Si no abre la puerta pues yo voy a tomarla Tranquilo miguelito que yo la conmue Ya yo lo mate y ahora le toca a un dedo Yo tengo un piquito del fuego pa animarla Y cuando sea grande quizá yo pueda amarla Yo tengo cariñito pa darle de ti ahora Pégate rápido mami sin mucha demora No me de mama songa, mano que te espera Si diga activa era, es como se espera Tanta envidia la presión les acelera Porque tus chambaquitos apagan a cualquiera Y que verá el día que me toque pichar Te aseguro nena que tu no vas a batear Tengo un nuevo lanzamiento Strike 3 ponchazo como me encuentro Y ya llegó Miguelito así que montala Con bocorillo dale montala Ya que te pongas provocado dale montala Dale con hacer tus paus nena montala Y ya llegó el mediacán y montala Con bocorillo dale montala Me sobra flow demasiado pa animarla Otra vez, este es Miguelito que le mete Este es pa' la gata, la competencia que ten Mientras hay un par de locos tirándome a mi Yo sigo pegado haciendo mucho pa' mi Yo si que soy atrevido, tremendo partido Ya tengo con tu cuarto siete años cumplido Yo soy un atrevido y bandido también Soy la nueva revelación para el medirme quién Y tú no aguanta presión que va Nena chula tu me ves frente a tu man y no disimula Ya tú no piensas nena ni en los muñecitos Si los maquetes le tienes el estilo Miguelito Y tú no aguanta presión que va Nena chula tu me ves frente a tu man y no disimula Ya tú no piensas nena ni en tu novio celoso Lo que a ti te gusta es el flow de maravilloso Ya llegó Miguelito así que móntala Con tu corillo dale móntala La que te ponga provocado dale móntala Dale con esa es tuAKO nena móntala Ya llegó Miguelito así que móntala Con tu corillo dale móntala La que te ponga provocado dale móntala Dale con esa es tuAKO nena móntala Alcán, el va, el maravilloso Oye Franco Este es como que el de repente me ha hecho a tu oído Porque ahora como que los veteranos se parecen a los nuevos ¿Qué está pasando ahí? No te copies